Ahora te presentaremos en este vídeo cómo instalar un combo de dos chapas phillips en una puerta metálica. Lo nuevo de estas chapas es que utilizan la misma llave. Aquí están las dos chapas en su caja. Colocamos la primera chapa a una altura de 95 centímetros y la otra a una altura de un metro 10 centímetros. Luego tomamos la escuadra para trazar el eje para cuando coloquemos la plantilla. Trazamos al costado también una línea para que nos pueda guiar. Ahí está la chapa normal y ahí está la chapa de cerrojo largo. Utilizamos la plantilla que viene en la caja y ahí viene para la chapa normal. En este caso vamos a poner la chapa la sencilla, la normal. Marcamos un punto y ahí la volvemos a remarcar para que la podamos identificar. Ahora tomamos la plantilla de la chapa del cerrojo largo igual marcamos el centro quitamos la plantilla y como pueden ver ahí están las marcas a donde vamos a hacer la perforación en la lámina. Esta puerta es una puerta de lámina. Ahora sí tomamos un ponzón para que no se patine la broca cuando queramos hacer la perforación. Aquí vamos a utilizar un sacavocados para metal en este caso es una de tres cuartos y una de una pulgada y la lámina que estamos perforando es una lámina calibre 14 una lámina gruesa ahí ya entró la broca y ahora entra el sacavocado y ya está perforada ahora vamos con la otra chapa la del cerrojo largo ahí le cambiamos el sacavocado ese sacavocado es de una pulgada ya están las dos perforaciones pero como no es la medida exacta le tenemos que limar un poquito para que quepan los extremos de las chapas así se fijan la estamos ajustando nada más no tenemos la broca exacta y nada más le damos una raspada para que pueda entrar bien y nada más le damos ahí entra nada más la orilla para que nada más en la puerta se vea la punta del cilindro no salga más ahí a quedar ahí si se fijan no va a salir casi nada va a quedar apaño ahí está una ahí va uno y ahí va la del cerrojo largo así queda que no salga nada afuera para que sea más segura y también es más estético le colocamos el taladro al lado de tres octavos y aquí vamos a utilizar tornillos con punta de broca de una pulgada con cabeza hexagonal de tres octavos estos entran directamente en el tubular y ya la sujetamos con un tornillo ahí va el otro y como son punta de broca estos entran directamente ahí están ya tres y falta el cuarto así ya queda esta chapa con sus cuatro tornillos ahora hay que meterle la llave para girar el cerrojo largo y podamos introducir el tornillo que lleva a un costado en este caso vamos a utilizar una broca de un octavo en el paquete de las chapas ya vienen estos tornillos este lo metemos con un desarmador desarmador de cruz ya quedó esta ahora la otra chapa igual vamos a utilizar la broca de un octavo para poder introducir el tornillo del que va al costado esta chapa lleva dos como esta chapa trae los tornillos que quedan más ajustados hay que utilizar el taladro para atornillarlos y queden bien apretados atornillamos los tornillos que van encima de la chapa y aquí utilizamos la broca 1164 ya los colocamos y apretamos en este caso con el desarmador la broca de un aquí ya queda instalada vamos a probar con la llave que no haya quedado forzada ahí corre bien igual el cerrojo de llave y utilizamos la misma llave para la chapa de cerrojo largo ahí como pueden ver corre bien y ahí ya quedan instaladas nada más en el marco de la puerta se va a instalar una solera donde van a atorar los cerrojos aquí quedan ya instaladas y por abajo quedan apaño esperamos les sirva este vídeo y gracias por verlo y compartirlo